¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pintando con Luz. El día de hoy para ustedes una cámara especial, el análisis de una cámara especial, en este caso la Yashica Electro 35G. Una cámara mítica, una cámara que tuvo muchísimo éxito, que entró al mercado por allá del año de 1966. Hubieron varias versiones, aproximadamente unas siete versiones de esta cámara, la G, la GT, GS, GSN, GTN. Hubieron varias versiones de esta cámara y como les digo desde 1966 y hasta 1977 esta cámara estuvo en producción. En sus inicios en 1966 fue una cámara muy avanzada a su época dado que se trataba de una cámara electrónica, por lo tanto algo que no era muy usual en su tiempo. Al ser electrónica quiero decirles primeramente que es una cámara de prioridad al diafragma. Ustedes eligen el diafragma y ella en sus automatismos nos van a dar la velocidad que ella juzgue conveniente. Van desde tres segundos hasta más o menos tres segundos y hasta un quinientosavo de segundo. Esos son los límites que maneja esta cámara. Si nosotros quisiéramos prescindir del sistema automático sacaríamos las pilas, la batería de la cámara, la pila y de esa forma la cámara únicamente obturaría en un quinientosavo y nosotros tendríamos que calcular según el ISO y según nuestra tabla de cálculo de exposición pues el diafragma adecuado según la condición de luz. Ese es un truco que puede ser muy efectivo cuando cuando no nos fiamos o cuando queremos mantener fija la velocidad. En otro caso hablamos también de como ya les digo de el correcto funcionamiento pues sería en automático. Se selecciona el automatismo aquí. También se puede seleccionar simplemente para trabajar con flash. Se selecciona este dibujo que representaría un flash o en caso de querer hacer exposiciones largas y queremos calcularlas pues iremos a la B de bulbo para hacer exposiciones largas. En cuanto al automatismo bueno decirles primeramente que esta cámara trabaja con pilas y en este caso es una cámara un poco complicada en ese sentido porque fíjense casualmente tengo al comprar esta cámara venía con la pila original. La pila que se dejó de producir hace muchos muchos años es una pila de mercurio de 5.6 voltios entonces es una pila digamos algo complicada de sustituir primera o sea en la al oír hablar este voltaje pensaríamos que es difícil de sustituir sin embargo con cualquier pila de 6 volts se puede sustituir también. Yo en mi caso en lugar de en lugar de sustituirla con una pila de 6 volts y comprar vía internet un adaptador que los hay es un adaptador de este mismo tamaño donde se coloca en la parte interna una pequeña pila de 6 volts no importa que haya un sobrevoltaje de 0.4 volts no importa la cámara no lo resiente y es la forma en que todo el mundo adapta o mucha gente adapta su cámara en el sentido de la de la pila. Yo lo que hice fue colocar por dentro dos pequeñas pilas alcalinas de 1.5 metidas en este en este artilugio plástico que pues puede recortar dos trocitos de plástico y encajarlo para que no bailen y por dentro una pila de 3 volts una cr123 a que genera precisamente 3 volts entonces 3 volts de esta pila más los 3 volts de los 3 voltios de esta suma de dos pilas pues me da precisamente los 6 volts que aunque como ya les digo se pasa un poco de digamos la capacidad original pues no representa en teoría ningún ningún problema hay que tener cuidado al momento de cargar la pila porque en el diagrama estas pilas venían al revés de como las conocemos y se fijan en la parte de arriba este tope generalmente asociamos con el positivo en realidad en estas pilas eran negativas entonces la pila en realidad va al revés con el positivo hacia arriba entonces hay que tener cuidado con el diagrama y de esa forma cargar correctamente las pilas este está como ya les digo va con el positivo hacia arriba y luego completamos el sándwich con las dos pilas de 1.5 y con esto pues funciona perfectamente bien nuestra cámara no tiene ningún problema ya he hecho algunos carretes con ella y no representa ningún ningún problema en realidad cómo funciona bueno pues como ya les decía yo generalmente trabajo en condiciones de luz en exterior luz de día normal para no complicarme demasiado y según mi intención creativa pues yo selecciono uno de estos diafragmas que van desde un 16 de diafragma hasta un 1.7 y entonces la cámara según la condición de luz va a seleccionar una velocidad también según el iso que yo tenga cargado el iso se carga o se digamos que se le informa al exposímetro del mismo con este disco tiene un aviso muy interesante en caso de que la exposición calculada sea demasiado baja por ejemplo si yo tuviese un diafragma muy cerrado y en una condición pobre de luz la cámara me va a avisar con esta luz amarilla y me va a indicar que la velocidad es muy baja por lo tanto me está sugeriendo que de preferencia utilice un trípode al revés si yo tengo un diafragma muy abierto y mi condición de luz es muy luminosa voy a apuntar la cámara hacia la luz de mi lámpara y como verán pues hay una señal ahí roja que me indica que el 500 saudo de velocidad es demasiado lento que necesitaría una velocidad más rápida entonces en ese caso tendríamos que cerrar un poco más el diafragma para obtener una velocidad dentro del rango de lo que la cámara tiene y si no hay una señal de ambas de cualquiera de las dos pues entonces estaría en una velocidad correcta podríamos trabajar perfectamente estas dos luces también se proyectan en el interior del visor y entonces al estar haciendo mi encuadre pues puedo también recibir este aviso sin problema algo que me gusta muchísimo de esta cámara es el sonido del obturador es muy muy suave escuchen ahí está así de suave es un pequeño clic y es lo único que se va a escuchar cuando ustedes accionen su cámara por lo tanto es una cámara pequeña bueno relativamente pequeña en comparación de otras cámaras y pues muy discreta y al ser tan silenciosa pues me parece una cámara muy atractiva muy propia por ejemplo para hacer fotografía de street photography de fotografía callejera puede valer perfectamente esta cámara y yo creo que vale la pena tiene la parte de atrás un checador de batería al accionarlo se enciende esta luz de aquí en cámaras posteriores este es el modelo G y de 1968 al 70 en las cámaras posteriores al oprimir esta este botón se enciende más bien un sensor de este lado es aquí donde donde junto al contador de de fotogramas ahí es donde se enciende el el checador de batería tiene un seguro para no accionar el obturador sin querer se pone ahí en la L en una L y eso significa que estaría lock estaría asegurado aquí se abre y entonces ya podríamos seguir obturando tiene una zapata caliente no no es perdón una zapata que no es caliente es una zapata de accesorio se puede colocar aquí un flash y el flash se tendría que sincronizar con cable por este lado los modelos posteriores el GSN y el GTN ellos sí que tienen ya zapata caliente de 1973 al 77 ya tuvieron zapata caliente y funcionan ya sin necesidad de cable el enfoque esta es una cámara telemétrica por lo tanto tiene una ayuda muy muy agradable para enfocar que es cuando yo muevo mi enfoque para no hacerlo a cálculo la parte interna en el visor veo esto que siempre les comento que es en algunos casos un fantasma en la parte central que digamos que no coincide y en la medida que voy moviendo el enfoque en el momento que esas dos imágenes coincidan si hagan esa coincidencia querrá decir que ese objeto específicamente está enfocado y entonces podemos enfocar en caso de que haya algún fallo algún error hay que desmontarla mover unos tornillos internos para ajustar ese enfoque a ver si más adelante hacemos un programa al respecto perdón un pequeño capítulo al respecto para ver con detenimiento esa posibilidad que no solo se da en estas cámaras sino en muchas otras pero bueno en ese sentido en cuanto al enfoque pues es una muy buena ayuda que otra cosa el autodisparador se pulsa hacia abajo se prepara la película y el obturador y se acciona de esta forma se escucha el ruido y cuando llegue al tope habrá obturado entonces bastante bastante bien que otra cosa quería comentarles bueno con respecto a ella no tiene un obturador de plano focal sino que tiene obturador de mecánico de aspas digamos y está construido ese obturador dentro del propio objetivo entonces es una cámara que puede obturar en todas las velocidades sincronizaría con cualquier velocidad inclusive hasta un 500 avos eso es una gran ventaja algo muy interesante también en cuanto al objetivo no es un objetivo intercambiable por lo tanto el rendimiento de la cámara es única y exclusivamente o el resultado que tendríamos en nuestras fotografías dependería única y exclusivamente de este objetivo no es nada malo no es tampoco perfecto el diseño es específicamente el mismo de todos los objetivos de aquel tiempo Yashica este es el Yashinon DS 51.7 este mismo objetivo que se utiliza en estas cámaras Yashica es precisamente el mismo diseño de cristalería que lleva este objetivo en todos sus modelos desde el 66 hasta el 77 utilizaron el mismo diseño de objetivo no es un objetivo muy afilado pero sí que da muy buenos resultados tiene un buen promedio incluso en su tiempo a esta cámara se le llamó la Leica de los Pobres precisamente por ser una cámara muy económica aunque evidentemente no daba el gran resultado de aquellas cámaras que tenían objetivos muy afilados muy nítidos pero la verdad es que presenta colores muy agradables un contraste bastante decente y incluso si quieren ver ejemplos de imágenes con ella pues pueden entrar por ejemplo a algún grupo de Flickr para mirar los resultados de otros aficionados o fotógrafos que hacen fotografías precisamente con esta cámara una cámara que recomiendo muchísimo rebobinado ya saben embrague abajo con la misma palanca de rebobinado y bueno creo que prácticamente eso sería todo es así como funciona esta preciosa cámara y como insisto les recomiendo muchísimo suelen ser solían ser baratas pero de un tiempo acá pues los coleccionistas las piden muchísimo han subido algo de precio esta específicamente la conseguí por Ebay pero desde hacia Estados Unidos la cámara salió muy barata sale más barato por ejemplo en Estados Unidos pero bueno el envío tampoco es muy barato pero bueno sumando ambas cosas la verdad que valió la pena incluso si se hubiera conseguido aquí mismo en Europa entonces buscando buscando se encuentran todavía en muy buen estado y la verdad es que son cámaras muy divertidas y de muy fácil manejo y sobre todo robustas y de muy buen precio una cámara que les recomiendo muchísimo aquí desde Pintando con Luz muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!